no soy papá noel pero yo soy hombrecito que tiene parte de la vida y he viajado por todo el mundo pero siempre que vengo a cartagena me bajo en el cartagena plaza lo mejor que tiene cartagena los invitamos como lo pasaste te encantó hotel los esperamos aquí un saludo